Es la quinta versión del evento, cuyo objetivo es convertirse en un referente de orgullo e identidad nacional con proyección internacional. Entre las actividades a desarrollar están exposición de pinturas, exhibición de orquídeas, conferencias, concurso de caretas, talleres de teatro, espectáculos con artistas locales y eventos para niños. El Festival de la Restauración gira en cinco ejes, valor histórico, gastronomía, artesanía, diversión y comunidad. Nunca fui tan afortunado como Apolinaire. En mi casa tengo un gato razonable, una mujer paseándose por mis libros y a veces amigos sin los cuales podría vivir. Este es uno de los poemas del libro Retratos, palabras sobre lienzo, del escritor dominicano Fernando Valerio Holguín, quien se inspiró para esta obra de 106 páginas en pinturas y personas. Yo trato de recuperar las imágenes de la pintura, sobre personajes imaginarios y sobre personas reales. Algunos artistas dominicanos y extranjeros, Mercedes Sosa, Michel Camilo, el poeta Pastor de Moya. Fue presentado en el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos. Al conmemorarse en este mes el 135 aniversario de la muerte del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, fue oficiada una misa en el Panteón Nacional. Al celebrarla, el reverendo padre Bartolomé Marte llamó a los miembros de los cuerpos castrenses y la Policía Nacional a continuar su labor y preservar la paz en el país. Y laboratorios Kay y la tienda La Sirena presentaron al mercado local la línea Natural Fusion Organics de Miss Kay, que incluye cuatro nuevos productos para el tratamiento y el cuidado del cabello. La línea está compuesta por shampoo o aceite de oliva y balsam de canela. Todos están disponibles en presentaciones de 6 y 18 onzas. Elisa de Encarnación, 1 más 1.